Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita, nuestra tienda de azul, miren ando aquí en las pijamas ya, hasta mero atrás de la tienda, ando buscando pijamitas mis amigas, el día de hoy estuve atorada en la casa hasta tarde, así que hasta ahorita ando aquí en la tienda, 13 dólares por esta, este vídeo yo creo que lo van a mirar ya tardecito, ok, así que si les gusta algo, pídanlo mañana, aquí voy a andar tempranito, ya saben, este viene con la tanguita incluida, bien bonito, y luego miren, solamente en tamaño 1X y 2X trajeron estas preciosuras, que se me hicieron hermosas, son batitas, están súper suavecitas, son de la marca Tommy Hilfiger y estas salen 16 dólares, pero como les digo, solamente las tienen en 1X y en 2X, otras, que creo que estas son mis favoritas, salen a 16 dólares, qué bonita, verdad, a ver, precio original de ella, 42 dolaritos, cómo la ven, súper ganga, súper oferta, aquí está otra de Laura Ashley, con corazoncitos, mismo tamaño, 11 dólares por esta, creo que tomé mucho café, me tiembla la mano, en 2X, esta de dos piezas, en 13 dólares, qué marca eres, Thalia Sodi, es así, bien hermosa, Sleepy Girl Energy, energía de niña dormilona, sale a 11 dólares esta, pero sí, se volaron la barda con estas hermosuras, no tienen muchas, están súper bajos en pijamas el día de hoy, Mark of New York, en extra grande, esta es de 18 dólares y es así, con chorecito, y aquí tienen otra de corazoncitos, bien ligerita, marca Jessica Simpson, este es el mediano, y sale a 12 dólares, hasta para las mascotitas, ya llegó lo del día de San Valentín, 13 dólares por esta, oigan nada más, qué traigo, es de 6 dólares, cómo la ven, y ahora ando dobleteando el precio, 4 dólares esta, ay disculpen la música, estoy abajo de la bocina, está súper alta, 3 pelotitas, en 3 dólares, vieron mis perritos, cómo les encanta jugar con las pelotitas, mis amigas, este es de 5 dólares, que es como un 100 pies, y luego víboras, en 5 dólares, ay los ositos están preciosos, este es así, está flechado, sale a 4 dolaritos, y aquí tienen esta otra, que es de 5 dólares, este es tamaño mediano, para un perrito medianito, la rosita, en 3, y parece que tienen también el elefantito, miren con sus corazoncitos, en 4, justo lo que andaba buscando yo el otro día, para el cilantro, ahí tiene rosemary, y cualquier otra cosa, parece que, miré que por aquí le habían puesto como espárragos, mis amigas, sí dura muchísimo más nuestro cilantro, si lo guardamos así, les digo porque yo andaba buscando de estos el otro día, y no los pude encontrar, así que lo que hago, que pongo un vaso con agua, meto mi cilantro ahí, y lo tapo con una bolsa, y le pongo una liga alrededor, vieran cuánto dura, hay veces que lo he tenido ahí como por 3 semanas, y el cilantro verde y bien hermoso, porque cuando lo dejo uno así en el refri, 2, 3 días, ya, lo tiene que tirar uno, estos salen en 15 dolaritos, ¿saben qué? me voy a llevar uno, porque sí los he andado buscando desde el otro día, ya ando en las bolsitas, y miren, todavía estamos medio ralitos, el otro día alguien me dijo en los comentarios, como les digo a mis amigas, sí los leo, ¿ok? nada más que me es imposible contestarles a todas, pero sí leo los comentarios, miren, me dijeron que porque no hago mis videos un poquito más largos, ya saben que mis videos sí son más largos, nada más que en estos días, ¡ay, qué bonita! es imposible porque no hay mucha mercancía para mostrar, 23 dólares por esta, qué diferente, ¿verdad? miren qué hermosura, yo creo que la voy a pasear por Bella, es una Fast Party bien hermosa, 23 dólares por esta también, las dos tienen la correa así, esta es así y también está hermosa, 22 dólares por esta, esta me gustó también, pero a mí me gusta todo, estoy igual que ustedes, aquí tienen esta otra, pero creo que esta ya la habíamos mirado el otro día, casi casi segura, 23 también, otra en Navy, 98 precio original, vean eso, y aquí por 22 dólares solamente, esta abre con un botoncito aquí, solamente un compartimento, las alditos que me encantan, en 28 dólares, y luego aquí tenemos la de la abejita en 11, esta tiene tres compartimentos, ¡oh, qué bien! nada más que la correa sí está súper, súper delgadita, a ver, ¿qué más nos encontramos? otra aldo, de 28 dólares, me imagino que esta va a tener la correa, ¿no? para hacerse crossbody, ahí la tiene dentro, así que sí, les digo que estas aldos están saliendo preciosas, otra crossbody en un cremita, esta sale a 23 dólares, esa sí, es como acolchonadita y solamente tiene un compartimento, ¡oh, oh! ya prende una armita por ahí, ¡hay mucho Tommy! en estos días las han estado enviando bastante, 19 dólares por esta, Jones of New York en 16, cadenita y luego corre así, en mochilita Stimadden, 35 dólares por esta, y creo que otra aldo, que sale a 35 dólares, este es así, Tommy, ya lo hemos mirado, tiene el Tommy en este hermoso color, 22 dólares por esta, y alguien dejó aquí el suetercito bien calientito, 20 dólares por este, 1X, ¡ah, no! es L, pero miren el gancho dice que es 1X, así que no le hagan caso al gancho aquí, ¡ay! como se antoja con este frío mis amigas, ¿qué ha estado haciendo en estos días? 25 dólares por esta, en rojo, definitivamente pura Tommy hay el día de hoy, 30 dólares, cierra el centro, dos compartimentos a los lados, bien pero bien negra, miren la aldo ya está rebajada a 20, aquí tienen otra Tommy, esta es de 22, que está hermosa por la correa, está diferente, en este color que también está muy bella, 30 dólares, precio original de ella era de 118, y luego las tienen aquí en blanco, la correa también toda blanca, 22 dólares por esta, tiene sus letritas ahí, otra bien hermosa, hermosa, pura Tommy mis amigas, aquí tienen esta, y otra, miren nada más cuánta variedad, de Tommy, porque de las otras, no han llegado aún, poco a poquito mis amigas, en la sección de maquillajes, que tienen estas uñitas, de Paris Hilton, me encantan las cajitas, 4 dólares por estas, creo que me emociono más por la cajita, que por lo que trae, estos son, 3 lip collection, para los labios, en 4 dólares, ahí tienen otros, que creo que son como labiales, 6 dólares por estos, hasta aquí, miren, donde se cuelgan, son labiositos, qué buena idea, los detallitos, también otros, estos son como lip gloss, me imagino, dice liquid lipstick, y son color mate, creo que se dice, a ver Beatriz, corrígeme, creo que ella me dijo, que no se decía así, 6 dólares por estos, tienen este, que sale a 7 dólares, me gustaría ver, qué es lo que tiene dentro, traigo un poquito de todo ya aquí, oh, qué bien, me encantan, miren todos esos colores, mira, me encantó, otro, en 3, labial y delineador de labios, espejitos, en solo 5, más lip gloss, no, creo que estos son humectantes, dice crema lipstick set, así que son a labiales, pero en crema, 6 dólares por esos, otros, qué bonitos, los colores, en 5 dólares, y aquí tienen este set así, de cepillitos, en 8, para aplicarnos nuestro maquillaje, tienen este, que es de 4 dólares, y luego tienen una bolsa entera, en 6, y aquí tienen estos que me encantaron, estos salen a 4, vámonos de aquí, igual, miren, tienen un corazoncito ahí, van a pensar que estoy loca, en lo que me fijo, vámonos, porque la alarma ya empezó a sonar, 6 dólares por estos, trae todo eso incluido, vamos a esculcarle aquí a los vestiditos, a ver qué encontramos, aunque también, como pueden ver, se mira medio ralito, este es de la marca Katie Lily, sale a 16 dólares, es en tamaño 6, no sé si alcanzan a mirar, como que brilla, sí, sí se mira, está muy bonita la tela, tiene elástico en su manga, bien hermoso el vestidito, vamos a meternos para acá, en tamaño L, de 14 dólares, la marca es esa, y este va a ser sueltecito, miren qué bonito, las manguitas, bien bello que está, en este color lilita, de 17 dólares, la marca es esa, Harden Heels, y es abierto de la parte de abajo, también muy hermoso, y esto qué es, creo que va a ser como una faldita, no, si es una falda de, señorita, en este color tan fuerte, 13 dólares, de Emily Daniels, es así, es más como un summer dress, para el verano, en 10 dólares, miren eso nada más, una alarma, dos alarmas, cómo la ven, otro de Emily Daniels, en 15 dólares, este es sueltecito, y es así, es en extra grande, otro color lilita, de esta marca, en 15 dólares, miren esa manguita, y así, nada más que esta estela, súper súper delgadita, y como que estira, de 17 dólares, Max Ash, es la marca, y este va a ser largo, largo, casi arrastra, otro en tamaño grande, la marca es esa, sale a 17 dólares, y va a quedar, arribita del tobillo, bueno, depende de lo altas que estén, 7 dólares, con la blusita de señorita, uno pegadito al cuerpo, de 13 dólares, y miren, otro, de la marca esta, Siren Lily, 18 dólares, por este, la manguita es así, se transparenta, y es así, de la parte de abajo, con bastante florecita, otro para el verano, 13 dólares por este, Emma and Michelle, en 16 dólares, vamos a pasarnos estos dos, que son idénticos, miren este soltecito, la tela se siente fresquísima, sale a 19 dólares, Mimi Chica, es la marca, Casa Cabana, en 10 dólares, así, 15 por este, y es larguito, grande, y amplio, de la parte de abajo, creo que este va a ser igual, que el que ya miramos, uno en anaranjado, de Ava Rose, nada más, que, este no tiene precio, Calvin, 30 dólares por este, y es en tamaño mediano, que viene siendo un 10, que bonito, los cortes, miren eso, está hermoso el vestidito, precio original de él, era de 90 dólares, que bello verdad, aquí tiene un Michael Kors, en tamaño pequeño, 30 dólares, precio original, para que se queden, con la boca abierta, súper precios aquí, este es así, bien hermoso, este es de 15 dólares, y es de la marca Kindred, así es la manguita, está hermoso, y aquí tienen este otro, de 17 dólares, también, una belleza de vestido, pero esta estela, fresquísima, mis amigas, creo que aquí, las voy a dejar ya, ya le di la vuelta a la tienda, les enseñé lo que pude, lo que encontré, miren, ahora ando acá, en esta sección de casa, 15 dólares, por este corazoncito, este sale en 6, me imagino, que este va a ser, de la misma cantidad, si es 6, 3, la misma cosa, corazoncitos, en 5, esos ya los miramos, el otro día, las tacitas, miren que bonitas, son 4 de ellas, están hermosas, aquí tienen los de perlitas, en 6, y este me imagino, que va a ser, más carito, creo que este ya se los mostré, pero en tamaño más grande, 9 dólares por ese, 10, la tacita bien hermosa, en 4, y acá tienen las cajitas, las tienen en 3 tamaños, y lo hago aquí también, a ver, vamos a mirar las rosalitas, ay, esta está quebrada, la más grande, es, ¿de dónde estás? precio, 15, la pequeñita sale a 6, y aquí tienen la medianita, en 8, que bonitas, todo el set completo, bueno mis amigas, hasta mañana, ya saben que si les gustó algo, pídanlo, aquí voy a andar yo tempranito, nos miramos, hasta la próxima, 20 por esta, adiós, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.